Uno de mis ídolos, cuando yo era pequeño. ¡Oh, mi amigo! Ronaldinho, la magia. Podemos coger un jugador solo, pero en todos estos mundiales está la ilusión de muchos jugadores jóvenes. 2003. Iniesta. Recuerdo, mi último gol con la selección española fue a pase de Iniesta. Es un jugador especial, inteligente, diferente y, para mí, probablemente uno de los mejores jugadores españoles de todos los tiempos. Messi. Este es el número uno. El número uno. Yo siempre digo que es una suerte verlo jugar cada fin de semana, porque cuando él no esté, será muy difícil ver un jugador como él en muchas décadas. No solo en años, sino en décadas. Número uno. Nigeria. 1999. Ronaldinho, la magia. La samba. He tenido la suerte de jugar contra él y es muy difícil marcarle, muy difícil que no haga gol. O sea, es un jugador especial. Y sobre todo porque siempre está con una sonrisa, siempre se ha tomado el fútbol como una diversión y eso es muy importante. Aparte del talento natural que tiene, jugaba el fútbol por diversión y fue un placer jugar contra él. Colombia. Colombia. 2011. Griezmann. Es uno de esos jugadores que tiene un futuro todavía que yo creo que ni él mismo sabe. Goleador, inteligente, buen pasador. Yo creo que es de esos jugadores completos que cuando eres delantero centro te gustaría tenerlo cerca. Porque es un jugador que te asiste muy fácil. Muy buen jugador. Apenas que esté en el Atlético de Madrid. Portugal. 91. ¡Oh, mi amigo! Buen amigo mío, muy buen amigo mío y uno de los mejores, yo diría que uno de los mejores centradores que yo he tenido a nivel personal. Sabías que cuando Luis Figo tenía el balón, normalmente si la ponía al área la iba a poner bien. Y aparte de ser un gran centrador, un gran profesional y un gran goleador también, que también hacía muchos goles. Y aparte, muy buena persona. Buen amigo y le tengo mucho cariño porque es un tipo excepcional. ¡México! Para muchas generaciones en la cual me incluyo. Tremendo, tremendo jugador. A ver, Canadá. Canadá. 17. ¿Qué es? ¿Qué te parece? Este es jugador del Sevilla, Kirchovia. Uno de los jugadores que más me ha sorprendido en la liga española. Y es uno de los jugadores que en el momento que jugó en el Sevilla estaba al nivel de poder jugar en un equipo como el Real Madrid. Es el tipo de los que a todo entrenador le gustaría tener en el centro del campo. ¿Quién me queda? Qatar. Qatar. Tengo muy buenos recuerdos en la selección. Mi primer gran recuerdo fue este Mundial, el Mundial de Qatar 95, donde iba con mucha ilusión de poder convertirme luego en un gran jugador y poder formar parte de mi selección, de la selección española. Muy importante este año porque en este año lo que quería era que esta foto fuese fuerte y después se pudo dar. Y bueno, jugar con el número 10 de tu selección siempre es algo impresionante. Polonia. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién puede ser el nuevo jugador revelación de este? Yo creo que el jugador de la Juventus, Moisky. Porque es un jugador que ha demostrado en las últimas semanas, ha jugado para la Juventus y ha demostrado que tiene gol, que tiene fuerza, es un jugador muy potente y es un jugador con carácter. Y yo creo que ese tipo de jugadores pueden ser importantes. Sinceramente me gustaría estar aquí para poder verle, personalmente, porque creo que es un jugador que puede dar mucho que hablar. O sea, podemos coger un jugador solo, pero en todos estos Mundiales está la ilusión de muchos jugadores jóvenes. Pero en todos los Mundiales no sale solo un jugador, salen siempre cuatro, cinco, seis jugadores que después se convierten en historia del fútbol mundial. Polonia 2019 va a tener la suerte de poder disfrutar de algo que no se repite muy a menudo y es tener un Mundial en tu país.